...porque que estuviéramos todos para cada uno poder aportar y ayudar al equipo, pero bueno, sí que llega un momento importante para mí y espero el plazo lo mejor posible. Bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy difícil, fuera de casa siempre es complicado, más contra un rival directo, que como bien dices, es dar con las oportunidades que les quedan y nosotros, pues bueno, con la mente puesta en las ideas que nos está marcando el místel para salir a ganar. Sí, está claro que todos los equipos están jugando algo, que todos los equipos, pues bueno, salen a ganar porque es lo que queda, queda muy poco y bueno, como nosotros, al final necesitamos cumplir y marcar ese objetivo de salvarnos cuanto antes y vamos a ir el domingo a ganar. Bueno, sí que es verdad que hay mucha gente en la casa, pero al final todos intentamos ayudar y aportar para el Real Zaragoza, todos queremos ganar, sabemos que es complicado, pero bueno, vamos a pelear hasta el final, vamos a luchar por sacar los tres puntos, que al final es lo más importante. Como futbolista y como profesional tienes la responsabilidad siempre, la responsabilidad de tener que ganar y hacer lo máximo por ayudar al equipo. Gracias.